¡Mamá! ¿Cómo se le ocurre que se hace así? ¡Uy! Estás en una... ...contra una... ...máquina de más de 40 toneladas. ¡Una morrilla loca! ¡Y que fueron a Alicat! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Vigilante siempre la integración de vialidad. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! La ciudad de Guadalupe se ve buena esa paca se ve bien Bueno, vamos a ver. Buenas noches Subtitulado por Jnkoil ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que me gusta la avenida Cuauhtémoc es que fluye. ¡Suscríbete! 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 Aquí están las hamburguesas y por el cambio de banqueta ya. Estas son las hamburguesas veganas. Hacen su propio contenido todo. Eso está chido. ¡Suscríbete! 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 Justo aquí hay una ciclovía. Que justo son de las peores. Doctor Erasco y Doctor Velasco. ¡Suscríbete! 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 Ya nunca me confío de las pipas, muchachos. Más vale. Esas güey son unos loquillos de las peores. Pásale, pásale. No quise aventar la lámina Pero el taxi iba a abrir la puerta Lo bueno es que no la veo al fondo Siendo así Había tenido que frenar De golpe De carita De lo fondo Un sol De lo fondo De lo fondo Para muchos avenidas sonoras Pensarían que voy en sentido contrario Pero no Hay doble línea marcada Significa contraprujo Sobre Cizaz Rolling Stop No viene el coche No viene el peatón Ya desde aquí carril Todo el de bici Por ejemplo Estas cosas si funcionan Le das Pedazos Para conectar La infraestructura No No la tontería Que hicieron allá En Xochimilco De verdad Que es una tontería Lo que hizo la JUS Lo que hizo el mejor equipo Pues la historia se mueve De verdad Mejor me salgo Porque esos dos Quien sabe Si estén al tiro ¿Verdad? Si 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 No 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 Pero No No Si No ¡Suscríbete! 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 ¡Miren un deseo! ¡Sí! Voy a correr de mis polis Mucho tráfico esta tarde ¡Qué bueno que pueden tomar! Más como tú y esta ciudad cambiaría Se agradece Mira cuánto Camión de Metrobús atorado Porque acá adelante Siguen los manifestantes Desde las 11 de la mañana Así que tienen aguante Gente de SAC Me les ofrecía Máticas A las 6 de la tarde Para El tema De la contaminación del agua Hay un Especialista biólogo Que dice que Que este tema del agua Luego es por la Tan baja Cantidad de agua En las Pesas Y que por eso Se Se está llegando Con olores Extraños Diferentes Libres somos Tenemos Tenemos todos Insurgentes A pesar de Las Protestas De la No veo No veo ni un solo policía de tránsito Allá atrás Ah sí, ahí está una Es que sólo así el gobierno da la cara Raro que no haya mandado los granaderos El gobierno de la Ciudad de México cuando ya llevan tantas horas manda a los granaderos Y esta vez no, tiene que haber algo ahí Porque también como ya después ve cuántos usuarios están afectados Muchísima gente que sale de trabajo Cosas así Son muchos, muchos Se me hace raro Este ya es tema político, la neta Que otras veces Pero con grupos súper pequeños Mandan a los granaderos Mira cuánta gente ha afectado No te olvides de seguir mis redes sociales Como Facebook, el ojo de las ciclovías y más O Twitter, el ojo de ciclovías E Instagram, el ojo bicis Ahí podremos tener mayor interacción entre todos Hasta el próximo video chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!